El Departamento de Policía Magdalena Medio a través del Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos ha informado sobre la captura de tres sujetos de quienes se dice pertenecen a la banda conocida como Los Fáciles. Por fin, a un golpe de estructuras delincuenciales dedicadas al hurto en este municipio. Es así como mediante una acción operativa y coordinada con la Fiscalía General de la Nación y después de más de cinco meses de trabajos investigativos se logra la captura por orden judicial de tres personas por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. En operativos adelantados en el barrio Mario Eugenia, la comuna 7 de Barranca Bermeja fueron capturados alias El Flaco, alias Mello y alias Cristian. Logramos la captura de tres hombres pertenecientes al grupo de delincuencia común organizado denominado Los Fáciles, entre los que se encuentra El Flaco, de 30 años, Pato o Mello, de 25, y Cristian, de 22 años, encargados de coordinar las actividades delictivas en varios sectores del municipio. Los capturados fueron dejados a disposición del Juzgado Municipal con funciones de garantías de San Pablo Sur de Bolívar por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Los sujetos capturados serán solicitados por un juzgado de la Municipalidad de San Pablo. Capturados 167 personas por estos mismos delitos en el Magdalena Medio. Con esta actividad operacional se logra afectar el fenómeno del hurto, teniendo en cuenta que estas personas son reconocidas en sus actividades dedicadas al hurto mediante la modalidad de atraco en el distrito de Barranca Bermeja. De acuerdo con la policía, hasta el momento, en lo que va corrido del presente año son 167 los capturados por idénticos delitos. Gracias. 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 Gracias.